Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale En el que vamos a ver cosas muy curiosas sobre el propio juego Como por ejemplo, cuánto cuesta comprar todas las skins de Fortnite Vamos a ver también las nuevas skins filtradas que van a salir dentro de muy poquito Y vamos a ver también cómo devolver skins dentro de Fortnite Antes de nada, este es el ganador del anterior sorteo Y si en este momento exacto le das like a este vídeo y te suscribes al canal Vas a poder conseguir la nueva skin de la trampa voladora justamente cuando salga en Fortnite Así que chicos, participad en el sorteo si queréis llevaros la skin Y vamos ya a comenzar a ver el precio de todos los ítems y todas las skins en Fortnite Battle Royale Bueno chicos, como ya sabéis en Fortnite tenemos un total de 207 ítems De los cuales 106 son skins, ya sabéis personajes que están dentro del juego Ya sean de las calidades que sean, que tenemos comunes, raras, épicas y legendarias Y bueno, dentro de ese resto de ítems que decíamos están los aladeltas, picos y los bailes En este tema de las skins vamos a hablar un poquito sobre las skins legendarias Porque yo creo que son las que más nos gustan a todos nosotros Ya sea por sus diseños, animaciones o que tengan cosas raras o exclusivas que las hacen especiales dentro del juego En mi caso, las skins legendarias que más me gustan las estáis viendo por pantalla Serían el Leviathan y Omega Que tanto la una como la otra hemos descubierto secretos sobre ellas en este canal En Fortnite tenemos 15 ítems legendarios De los cuales 14 serían personajes o skins Y la otra que falta sería un aladelta, el aladelta del dragón Pues bien, si ahora mismo hasta la fecha quisiéramos tener todas, absolutamente todas Las skins legendarias que ha habido en el juego Tendríamos que gastarnos la cantidad de 28.000 pavos dentro de este juego Y bueno, ahora con la nueva skin que va a salir y de la que hablaremos un poquito más adelante Serían un total de 30.000 pavos en este juego Que serían básicamente como unos 200 euros en Fortnite Pues bien chicos, hemos visto cuánto nos costaría tener todas las skins legendarias dentro del juego Pero ahora, ¿cuánto es el total que nos tendríamos que gastar si quisiéramos todos los ítems de Fortnite? Es decir, todos los picos, todas las aladeltas, bailes, personajes, de todo en este juego Bien pues, atentos ahora porque si quisiéramos tener todos los ítems de todas las calidades del juego Nos costaría alrededor de 300.000 pavos en Fortnite Que sería lo mismo que 2.100 euros de la vida real Desde luego que a mí me ha dejado flipando este dato Ya que es una cantidad impresionante que te tienes que gastar en este juego Para conseguir todas las skins, todos los picos, todos los aladeltas y todos los bailes de este juego En conclusión, todos los ítems de Fortnite valen alrededor de 300.000 pavos dentro del juego Y en la vida real 2.100 euros Y si este vídeo lo apoyáis un montón, yo me comprometo personalmente a hablar con los chicos de Fortnite Y hacerles una propuesta sobre esto Es decir, hacer algo como meter ofertas de skins en Fortnite O poder intercambiar skins con tus amigos Por ejemplo, podrías tener una oferta de que por 30 euros te dan 2 skins legendarias Y de esta manera nos estaríamos ahorrando casi 10 euros O también podrían meter diversos packs de skins Que te costasen menos dinero Y que a la vez pudieras tener más ítems por menos dinero También por ejemplo, que cuando salga alguna nueva skin Que tengamos un 25% de descuento en esos pavos Para comprarla en la primera hora de su lanzamiento Y que sobre todo, esto es algo que quiero recalcar muchísimo Que las skins sean intercambiables Es decir, os pongo en situación ahora mismo Básicamente, tú tienes una skin legendaria y tu amigo tiene otra Pero el problema viene cuando a ninguno de los dos os gusta vuestra skin Entonces, lo que podríais hacer en el caso de que añadieran esta opción Es intercambiaros el uno al otro las skins que queráis Pero que la única regla fuese que estas skins que estáis cambiando Sean de la misma calidad Y bueno chicos, si a vosotros os ocurren más ideas que podrían meter dentro del juego Dejádmela por los comentarios y pegarle un buen like a este vídeo Que si apoyáis muchísimos este vídeo Ya os he dicho que iba a contactar con los chicos de Fortnite Para ver que podíamos hacer Básicamente chicos, ahora vamos a ver las dos nuevas skins filtradas Que van a salir en Fortnite Para empezar, en esta imagen tenemos cuatro skins Dos de las cuales, las dos de abajo Ya han salido hace muy poquito en Fortnite Y bueno, nos quedarían las dos más tochas Las dos de arriba Primero empezaríamos por la chica Que es básicamente la pareja del Venturión Que se llamaría Ventura Y como veis, al igual que el Venturión Esta chica es de la calidad épica Y luego tenemos a la skin más tocha de todas Las que se han filtrado Que es la trampa voladora o la trampa de aire Que seguramente ya os digo que no salga así en el juego Salga con otro nombre Pero bueno, que esta skin es como si fuera una planta carnívora Por su cabeza Luego tenemos la piel de lo que sería una especie de demonio Y también por los brazos Podéis ver el estilo también de la planta carnívora Y bueno chicos, ahora una vez hemos visto las skins filtradas Vamos a ver como devolver una skin Que por lo que sea te has comprado Ya no te gusta y quieres comprarte otra Pues chicos, para devolver una skin que no queréis Justamente os tenéis que ir al menú de opciones Iros al último apartado Y os va a aparecer una cosita en compras accidentales Enviar una solicitud Justamente le dais a ese botoncito Y os van a aparecer todas las skins que habéis comprado En los últimos 30 días Solo podéis devolver skins que hayáis comprado En ese periodo de tiempo Seleccionáis el motivo por el que queréis devolver esa skin Que básicamente da igual Y una vez hecho esto le tenéis que dar a enviar solicitud Aquí os van a aparecer los tickets que os quedan Para devolver skins Y os va a salir que si estáis seguros de devolver skins O sea, básicamente una confirmación Le daréis a que sí Y básicamente ya tendríais los pavos que os ha costado esa skin O ese a la delta O lo que sea En vuestra cuenta Volviendo un poquito al tema de las ofertas Me parecía bien en este vídeo Comentar cuáles han sido las ofertas que hemos tenido en Fortnite hasta ahora Bueno pues de momento La única oferta que hemos tenido Ha sido la del paquete de principiante Este paquete de principiante Lo que contenía o lo que llevaba Era que por 5€ Te daban una skin épica Que en la tienda perfectamente te podía costar 1500 pavos cada skin épica Y también aparte de la skin te daba 500 pavos O sea, sé el valor de 5€ en el juego Entonces, esta skin de la gente rebelde Si la hubieran llegado a sacar individual Yo creo que no hubiera costado ese precio No hubiera costado esos 15€ Sino que a lo mejor 5€ o 10€ Pero que sí que es verdad que en este paquete de principiante No está nada mal esta skin épica de regalo Pues cosas de este estilo yo las pienso como vosotros Que pudieran meter nuevas ofertas Para que nos metiesen por ejemplo Una oferta con un ala delta Una skin y unos pavos Por un precio más reducido De lo que te costaría comprar Todas esas cosas por separado Y bueno chicos He dejado una cosa muy, muy especial Para el final Y es que esto puede traer muchísimas teorías Y muchísimas conspiraciones Debido a todo el revuelo Que ya de por sí está creando Sin saber la gente realmente lo que es Y es que vamos a ver Que es lo que oculta O que tiene dentro el meteorito De polvorín polvoriento Bueno pues Desde este nuevo pase de temporada 4 Tenemos justamente en el centro del mapa Un meteorito Que ese meteorito fue el que destruyó Dusty Depot O básicamente polvorín polvoriento Y ahora lo que se ha creado Sería como un hoyo gigante Donde tienes piedras que te dan como superpoderes Pues ese meteorito cada semana Es como si fuera desapareciendo Va poco a poco Desapareciendo más las rocas Y se va descubriendo a su vez Que es lo que tiene dentro el meteorito En este caso Como podéis ver en la imagen Parece que este meteorito Lo que lleva dentro O lo que contiene dentro Es como si fuera un robot Que a mi lo único que se me ocurre Por el motivo que pueda ver Un robot dentro del meteorito Es porque estuviera controlado Por un control remoto Por alguno de los personajes Que están apareciendo En este pase de temporada 4 Ya sabéis que este pase Se basa en villanos Y en superhéroes Pues a raíz de esto Yo creo que la gente Se va dando cuenta poco a poco De lo que hay dentro De ese meteorito Y van a salir muchísimas teorías Con los personajes Que involucran a los personajes Y a este meteorito Así que nada chicos El próximo vídeo Que os voy a traer por el canal Va a estar bastante top Ya que como sabéis Va a salir dentro De muy poquito La nueva skin legendaria Y si veo que en este vídeo Apoyáis muchísimo A likes y a comentarios Seguramente que traigamos Al canal Algo relacionado Con la nueva skin Así que chicos Os dejo por aquí Si no lo habéis visto El vídeo Sobre los secretos Del batracio borboteante Y básicamente chicos Este sería el vídeo Sobre los secretos De Fortnite Yo me voy despidiendo ya Pasaros por este vídeo Que os está apareciendo En pantalla Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo